Señoras y señores, bienvenidos, ahora si nos vamos Ya voy para el aeropuerto, me despido de este que fue mi apartamento los últimos 6 meses Van como que organizadito, hermosísimo Un ex profesional de limpieza Por ahora el enigma va a ser Como voy a bajar todas las maletas Son 3 maletas y un dron Complicado Señoras y señores, bienvenidos a la terminal 1 Y vamos a empacar todas estas maletas No se como vamos a meter todo eso Porque hay demasiadas cosas Y de pronto hay sobrepeso Le damos un perro, se llama Cairo, ya se los va a mostrar Y aquí vamos preparados Bueno como no puede faltar un imprevisto Como siempre en este aeropuerto El problema de la hora es que no tenemos los papeles de aduana de Cairo El es Cairo Esta complicado Si o si hay que viajar hoy Pero ya no sabemos si viajamos 2 o 3 Si Cairo no sabemos si tu viajas Y por fin, por fin ya se durmió Ahí está Enviamos las maletas Sin sobrecupo Somos organizadores profesionales de espacio Y ya estamos acá en la oficina de Avianca Vamos a despedirnos Del perro El no viaja ya Y bueno lo que sigue ahora es que tenemos una hora para entrar Hacer todas las vueltas de inmigración Hacer lo del tax free Y buscar la sala de espera Señores y señoras Nos vamos para Colombia Pero solamente una semana Bueno pues ya pasamos inmigración Y estamos comprando dulces Genial Faltan como 10 minutos Ya el letrerito dice Diríjense a su puerta Y ya preparados Para Como 10 horas de vuelo Barcelona a Bogotá Y luego por la noche a noche Bogotá a Medellín Recuperé mi buzo del verde Aunque ya está en sus últimas Últimas veces que lo uso Y ya después les cuento Donde consigo un buzo nuevo Bueno Nos vamos Señoras y señores Después de 6 películas 11 horas Más o menos Llegamos a Bogotá Y estamos En crepes Muy elegantes Vean El hambre Pone cara de ambiente Y bueno Tenemos la conexión a Medellín en 2 horas Entonces hay que esperar acá 2 horas Seguimos en nuestro episodio De cómo engordar en 2 días Y creo que en 2 días He subido los 8 kilos Que perdí En 6 meses Entonces Demole al crepe Con arequipa y helado Con nutella Y bueno Bon apetit Señoras y señores Llegamos Al aeropuerto internacional De Josemaría Córdoba Mero Mero Profesional Bienvenidos a la ciudad de Medellín Llegamos Cara de sueño Y cara de sueño Eso es Ya estamos acá preparados Esperando a que salgan las maletas Les voy a contar por qué vine Mi hermanita cumplió 15 años La semana pasada Y ella no sabe que yo estoy acá Será una sorpresa Que mañana a veces mostraré Pero mientras tanto En que La gata